hermano hermana rezas el rosario diariamente es muy importante hacerlo esta es nuestra verdadera arma el amor la piedad la misericordia el que nos veamos verdaderamente como familia de dios esto se logra a través del rosario porque es son las manos de ella de santa maría de guadalupe con jesucristo nuestro señor aquel que ha vencido la muerte y ha vencido el pecado más que nunca necesitamos rezar el rosario diariamente por la paz de méxico por ti por tu familia por la comunidad por todos aquellos que están en nuestro entorno porque somos esta familia de dios la única familia de dios ponte con tu rosario a orar con tu familia todos los días que dios los bendiga mucho y santa maría de guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas